A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. El llamado de responsabilidad o toque de queda como se le conoce, será a las 9 de la noche a partir de mañana miércoles 17 de junio, anunció el presidente municipal. La playa El Cielo ya está abierta, la CONAM pide a los prestadores de servicios náuticos que no tiren anglas en la zona. En las próximas horas podría salir a flote el barco pirata El Olonés, luego de permanecer por varios días en el fondo del mar. Coartan la libertad al robar equipo del diario Por Esto de Cozumel, delincuentes se llevaron todo el equipo de redacción. Puerto Morelos se convierte en el primer destino turístico del Caribe mexicano en alcanzar el 20% de ocupación hotelera tras el desplome turístico por el COVID-19. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.